drogas ecuador y colombia un destino común columna en francisco santos ecuador en camino de convertirse en narcoestado la sociedad ecuatoriana y un liderazgo presidencial podrían evitarlo para entender lo que hoy le sucede a ecuador con la violencia producto del negocio de la droga hay que regresar 13 años atrás al país vecino colombia en el 2010 terminaba el gobierno de álvaro uribe con gran éxito la lucha contra las organizaciones terroristas par y ln y el desmonte de los paramilitares con la mayoría de sus líderes extraditados a eeuu el éxito de esta lucha contra la criminalidad y por supuesto su negocio principal el narcotráfico tuvo dos efectos el primero fue que muchas de las organizaciones criminales se asentaron en países vecinos las par en venezuela y en ecuador con adquiescencia de ambos gobiernos y el ln en venezuela donde se ha convertido en la primera organización terrorista multinacional del continente lucha contra los cultivos de coca el segundo efecto se dio por la exitosa lucha contra los cultivos de coca que en ocho años bajaron de 168 mil a 62 mil hectáreas esto llevó un traslado y concentración del negocio de cultivo en tres regiones dos de ellas fronterizas con el ecuador putumayo y nariño la tercera fue el catatumbo vecina a venezuela no es coincidencia pues que los cultivos se trasladen a las fronteras con estas organizaciones criminales asentadas tranquilamente en los países vecinos con más del 50 por ciento del cultivo en la frontera con ecuador era obvio que las organizaciones criminales optaran por utilizar este país para mover y exportar la coca una policía débil y sin capacidad para enfrentar a estas poderosas organizaciones y un gobierno populista cuya postura anti americana le impedía cooperar en la lucha contra el narcotráfico eran el escenario ideal para este proceso se creció intensamente y fortaleció a las organizaciones criminales ecuatorianas efectos de la dolarización y la migración si a este hecho se suman la dolarización de la economía y la apertura a la migración que abrió las puertas a organizaciones criminales albanesas y mexicanas el escenario ideal pasó a ser el escenario perfecto las condiciones para un gran negocio criminal en ecuador estaban dadas sólo faltaba una última decisión que tomó el siguiente presidente de colombia juan manuel santos en 2013 en ese año las hectáreas de coca estaban en 48 mil pero la negociación con las par sólo avanzaría si se cambiaba el modelo de lucha contra la coca el gobierno dejó de lado la fumigación con glifosato y apoyó su restricción legal además redujo los activos y recursos con los que se enfrentaba este negocio ilegal en 2018 durante el empalme entre gobiernos se vio el daño que se le había hecho a la lucha contra el narcotráfico la infantería de marina encargada del control de los ríos operaba apenas el 15 por ciento de su capacidad los ríos la ruta fundamental en toda la cadena de producción del negocio la coca eran autopistas sin control alguno del estado el resultado se vio rápidamente en sólo cinco años la coca pasó de 48 mil a 200 mil hectáreas en colombia el negocio progresión de nuevo y ecuador ahora era un gran jugador en el traslado y exportación las trazas de lancha rápidas que salían de todo el país ecuatoriano por el sur de galápagos se multiplicaron ecuador se convirtió en una autopista de la cocaína hacia estados unidos europa lo que siguió casi predecible primero el control territorial de las organizaciones criminales hoy gran parte del pacífico ecuatoriano está en manos de estas organizaciones guayas osmeraldas son territorios vereados para las agencias de seguridad y el epicentro de la violencia es guayaquil poco exportaciones por el puerto y su capacidad logística y escenario de disputas entre bandas dedicadas al microtráfico esto último es otro efecto esperado muchas de las organizaciones criminales ven el negocio de consumo como una línea obvia de acción las organizaciones transnacionales los albaneses y los mexicanos con presencia en ecuador subcontratan con bandas ecuatorianas y les pagan muchas veces con coca ahí crecen el microtráfico y el consumo y nacen las disputas violentas por el territorio en el mismo guayaquil tanto en el sur como en la periferia el control de estas organizaciones criminales es casi total y viene un tercer efecto que es incluso más visible estas bandas criminales con recursos inmensos producto del narcotráfico se expanden a otras acciones delictivas como el secuestro la extorsión y el asalto armado sofisticado a centros residenciales esto ya se ve en guayaquil y seguramente se trasladará a otras ciudades la tranquilidad de ecuador y la seguridad de sus ciudadanos comienza a ser cosa del pasado y si el estado no toma acciones correctivas con recursos fortalecimiento institucional planeación estratégica y cooperación internacional lo que han vivido hasta ahora que es apenas el comienzo se volverá inmanejable desafío al ecuador ecuador enfrenta una situación similar a la de colombia a finales del siglo pasado sin criminalidad terrorista como las farc y el ln pero sí con organizaciones criminales sofisticadas que se nutren del narcotráfico y se expanden a otros negocios colombia fortaleció su política y su justicia en cooperación con eeuu y con inglaterra y de estar a las puertas de ser un estado fallido logró derrotar a muchas de las organizaciones criminales incrementando su costo de operación y así limitar sus posibilidades y crecimiento claro el liderazgo de álvar uribe en esos ocho años fue fundamental pero sin una institucionalidad fortalecida poco se habría podido hacer en esos dos gobiernos la prioridad como base de todo lo demás fue la seguridad para generar confianza que permitió el crecimiento económico los narcos ecuatorianos la tienen clara no en vano destruyeron el radar que podía dañarles un pedazo del negocio y no nos digamos mentiras van ganando la batalla si la sociedad ecuatoriana no se levanta como lo hizo la sociedad colombiana muchas veces en las peores épocas y si no hay un gran liderazgo presidencial con recursos con objetivos y con seguimiento detallado a toda una nueva política de seguridad que hoy no existe veremos a ecuador convertirse en un narco estado como hoy es venezuela o como no será méxico si sigue en el camino por donde va